Cuatro Tres Dos Uno Profundo Muy profundo Encuentra el origen De esto que hoy te pasa Y cuéntame Ahí donde estás Donde te ha llevado tu mente Pareciera que es de día O de noche Revisa si es un espacio abierto O si se siente cerrado Siéntelo Y cuéntame Del dolor de cabeza Bien Excelente Así como los cieguitos Perciben De manera diferente Ya que no ven Así Vamos a empezar Ve sintiendo ¿Dónde es ahí? Pareciera que es un espacio abierto O cerrado No lo sé Siente También siente Si tus pies Están pisando Una superficie dura O blanda No los veas Siéntelos Revisa también Si están descalzos O no Estoy descalzo Bien Piso tierra Ahora Rosana Revisa Revisa si ahí Donde estás Está tibio O frío O se siente La temperatura Normal Ni frío ni calor ¿La sientes a gusto? Si Bien Bien Excelente ¿Y esa tierra Que estás pisando ¿Se siente incómoda En tus pies? No ¿No te pica? No Bien Ve subiendo Poco a poco Por tus piernas Y dime ¿Qué traes puesto? Vestido de manta ¿Estás sueltito? Sí ¿Como flojo? ¿Es largo o corto? Ah, me he dicho amor Ok Ahora siente tu cabello Y dime ¿Es corto o largo? Largo ¿Y ahí eres Delgada o robusta? Muy delgada Tengo como No sé 12 años Está chiquita Muy bien ¿Sientes que tu salud es buena? Sí Estoy chiquita A lo mejor tengo buenos años Ok Bien Ahora dime Si sientes que allí eres feliz o no Sí Siente tus manitas Las manos nos dan mucha información Más o menos ¿De qué edad son? ¿De qué color? Si están maltratadas Muy blanca Más blanca que ahorita Ok Tengo el cabello muy rubio Y esponjoso ¿Eres linda? Sí No soy fea Ok Bien Y me quiero subir a una carreta Ajá Pero no puedo ¿Por qué? No sé Está muy alto Ajá Y allí en esa carreta ¿Hay alguien más? No No veo nadie Ajá Y tus manitas ¿Qué información nos pueden dar? Están muy ásperas ¿Cómo? ¿Qué crees que hagan? No sé ¿Y tus padres? No puedo ver a nadie Muy bien Muy bien ¿Y esa carreta Escalada por caballos o por burros? Por caballos Ajá ¿Y el caballo está bien? Como que estoy repartiendo algo Ajá Pero No sé Como que traigo barriles O Vendo cosas Ok Lo estás haciendo muy bien Ahora siente ¿Qué siente esa niña? Está tranquila Algo le preocupa Está bien Espera a alguien Esa información poco a poco va llegando Poco a poco Ubica dónde está En la calle En la calle En una casa ¿Dónde está la carreta? Es como un pueblo Y Y como que Reparto Como souvenirs Así Como productos para la casa Ok Arroz Y Whisky Como que Como que vendo muchas cosas Como si tuviera un tendajo Arriba de la carreta Ok Y ando repartiendo En muchas casas Pero son muy pequeñas Y no me puedo bajar ¿Nadie te ayuda? No Nadie me ayuda ¿Por qué vendes tantas cosas? No sé Como que necesito el dinero ¿Tienes familia? No puedo ver eso A ver Ahora siéntelo Siente que información te llega Papás Hermanos Mamá Date tu tiempo Lo estás haciendo muy bien Sé que alguien está enfermo Pero no sé quién es Ajá ¿Sientes que es joven o viejo? Mayor 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 Ok Y dime Le estás vendiendo a alguien Algún producto De los que traes ahí en la carreta No sé Mi mente se queda Se está quedando ahí Porque quiere mostrarte algo Así le hace la mente Cuando Como cuando te dice Ey aquí Revisa aquí Por eso se está deteniendo Quiere que te des cuenta de algo Solo pon atención Y mira qué es Lo único que te puedo decir Es que soy muy feliz Con tu pelo esponjoso rubia Sí Y chimuela Bien Tengo muchas monedas Te gusta estar de tantas monedas ahí Sí Bien Revisa una de esas monedas Y dime Qué nacionalidad tienes Ahí en la moneda se puede ver Son monedas muy pesadas Ajá Y viejas Ahí dice el año Revisa el año ¿En qué año estás? Mil ochocientos treinta y uno Muy bien Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Estoy en Nebraska No sé si me llamo Ok ¿Te llegó ese nombre? Ajá Excelente Ahora vamos a adelantarnos un poco Vamos a buscar momentos importantes en esa vida Tu mente solita te va a ir llevando Nosotros Nosotros vamos a simplemente avanzar Si tu mente retrasa O atrasa esa vida Es porque Algo te quiere mostrar de más atrás Nosotros vamos a tratar de avanzar Buscando momentos significativos Ahora yo voy a contar del uno al tres Y tu mente te va a llevar ahí Uno Un momento significativo ahí en esa vida De mil ochocientos treinta y uno Dos Tres Ya estás ahí ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te entristece? Creo que mamá está muerta Mamá está muerta ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Está sola con ella? ¿Está sola con ella? ¿Hay alguien más contigo? Sí ¿Son familiares o amigos? Es un señor Le tengo miedo Le tengo miedo Tiene una Carabina en la mano ¿Tiene qué? Una carabina en la mano ¿Es malo? No lo sé ¿Por qué le tienes miedo? Porque él no es mi papá ¿Era algo de mamá? Yo creo que sí Revisa cómo es que muere mamá ¿Qué le pasó? Tenía mucha fiebre No sé que estaba enferma Pero veo que sudaba mucho ¿Ese hombre le ayuda? No No, él me pone a vender cosas ¿Por qué no trabaja él? Porque él se encarga del ganado ¿Tienes más hermanos ahí? No Bien Pregúntale a ese hombre cómo te llamas No me contesta A otra de las personas que anda allí Acércate y pregúntale No hay nadie Nada más él Mi mamá y yo Mamá te quería No hay nadie No No hay nadie Estoy lotirado Al goyendo Llevaban buena relación ahí Llevaban buena relación ¿Qué más está sucediendo ahí que te parezca interesante? Estoy en un columpio ¿Y cuántos años tienes ahora? Como unos 14 Me llamo Simona o Simón o algo así ¿Simone? Sí ¿Superaste la muerte de mamá? Sí, sigo viviendo en la misma casa Estoy con alguien pero no puedo ver ¿Es hombre o mujer? Hombre Es alguien joven ¿Sientes que es un familiar o un amigo? Yo creo que es un hermano o primo o algo así Porque no es un amigo ni un novio ni nada Pero es alguien que quiere mucho ¿Pero no lo sientes familiar? No lo sé Está bien ¿Y ahí en el columpio estás tranquila? Sigo vendiendo cosas ¿Eres muy trabajadora ahí? Sí Bien ¿Ahora lo haces por gusto o ese hombre te sigue obligando? No, él ya no está conmigo Ya estoy yo sola en mi casa Ok ¿Él se fue de la casa? Sí Bien ¿No te maltrataba ese hombre? No sé, ya estoy más grande Ok Recuerda los ojos de ese hombre y dime Si están presentes en la vida actual de Rosana No sé, ya estoy más grande No sé, ya estoy más grande ¿Qué más me quieres contar de ahí? ¿Qué más me quieres contar de ahí? Nada de importante Bien Ahora adelantémonos un poco Voy a contar del 1 al 3 y vas a ir Vamos a buscar otro momento importante 1 Y dime ahora cuántos años tienes Voy a contarles todos los detalles son importantes ¿qué más sucede? ya no estoy ahí, estoy en una playa ¿y ahora cuántos años tienes? como 19 ¿y estás sola ahí en la playa? no, estoy en una fiesta ahí estoy muy borracha ¿soy o no lo he vivido? ¿estás dando un mal espectáculo ahí? sí, estoy vomitando ok ¿con quién vas a esa fiesta? con amigas y amigos pero estoy discutiendo con alguien ¿no te has casado? no ¿con ese alguien que estás discutiendo ¿qué es de ti? como un pareja o un novio ok está molesto porque estoy muy tomado ¿normalmente haces eso en las fiestas? no ok simone ¿sigues viviendo sola en casa? ok no me llamo simone ¿estás en otra vida? sí no sé qué año es pero ¿es más reciente? sí mucho más reciente por el traje de baño que tengo ¿es bikini? sí pero hasta arriba ok dime ¿qué año llega a tu mente? el 950 ¿y ahí cómo te llamas? Elizabeth ¿elizabeth? ¿elizabeth eres rica o pobre? no lo sé pero no puedo tener problemas de dinero porque tengo auto y y no trabajo bien ¿y tus amigas cómo qué aspecto tienen? se ven bien ok ¿tu auto es sencillo o de lujo? es lujoso lujoso bien dime ¿cómo te está llamando ese chico el que está molesto contigo? ¿qué nombre te dice? Elizabeth bien Elizabeth o Elizabeth ok ok ahora adelántate un poco en esa vida y hagamos lo mismo busquemos momentos importantes puedes ir tan rápido como quieras o tan lento llevo una casa muy bonita ajá ¿esa casa es tuya? de mis papás ¿vives ahí con ellos? sí ajá ¿y tú a qué te dedicas Elizabeth? estudio ajá pero no voy a la escuela ¿estudias en casa? no como que nunca o sea como que siempre están enojados conmigo ¿por qué no voy a la escuela? ¿eres rebelde? sí ¿tienes más hermanos? sí más pequeños ¿cuántos? dos ok mira los ojos de esas personas con las que te has estado topando los papás los hermanos el novio y por sus ojos vas a reconocer si están presentes en la vida actual de Rosana ¿reconoces algunos ojos? sí ¿de quién? de Jorge ajá ¿y Jorge quién es ahí? era mi novio o es mi novio ok o sea que tu pareja y hay tu pareja aquí sí bien ¿te das cuenta? ¿cómo te vas acompañando a través del tiempo de las mismas personas pero con otros rostros los mismos ojos ahora adelantémonos un poco y busquemos más información yo voy a contar del 1 al 3 y vas ahí y me dices ¿ahora qué edad tienes? 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 5 ¿Y ahora qué está sucediendo? Gracias por ver el video. ¿Qué nacionalidad tiene Elizabeth? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Elizabeth. Gracias. 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 ¿Y qué está pasando? Llegar a la policía. Ajá. Y llegan mis papás. ¿Qué nacionalidad tienes, Elizabeth? A ver... ¿Los policías hablan otro idioma que no sea el mío? Ajá. Sí. ¿Qué idioma hablen? Es como... como alemán. ¿Quieres repetir lo que te dicen los policías ahí? ¿O me quieres hablar en tu idioma? No me voy a poder hacerlo. ¿Qué parte de mi papás? No me voy a ir preso. No Que no tengo 21 años y que no me pueden detener Me van a encerrar pero No en una cárcel Como en una clínica ¿De rehabilitación? No puedo ver como... No es de rehabilitación, es como de locos Ok No, no es Alemania, es Irlanda Irlanda ¿Quieres intentar hablarme en tu idioma? ¿Quieres intentar hablarme? Es una tormenta muy fuerte ¿Y tú estás en la clínica? No, sigo en el accidente Ajá ¿Sigues igual de ebria, Elizabeth? No te percatas de la situación todavía Ya Ya no quiero ver eso Congele esa imagen ahí Y haz un puente a la vida actual de Rosana Y encuentra ¿Por qué tu mente te ha mostrado eso? ¿Qué le está haciendo falta hacer a Rosana aquí? La respuesta llega de manera natural ¿Qué le está haciendo? Bueno ¿Qué le está haciendo? La respuesta no está en la vida actual ¿De qué te das cuenta? ¿Te das cuenta de algo? Ahora descongela esa imagen y adelántate un poco, vuélvete a integrar a la vida de Elizabeth Adelántala y busquemos otro momento importante Veamos qué sucede con ella ¿De qué te das cuenta? ¿Y ahora cuántos años tienes ahí? Veintidós ¿Y ahora dónde estás? Comí nomás y comió Y tengo un bebé ¿Ese bebé de quién es? De Brian ¿El chico que murió en el accidente? Sí Ok ¿Y ahí cómo estás? Estoy loca ¿Y el niño quién lo cuida, el bebé? Se lo me lo llevan para que le dé comer Y se lo llevan, me lo quita mi mamá No me gusta estar ahí ¿Llevas una vida triste? ¿O cómo es tu vida ahí? No hablo con nadie porque todos están locos ¿Y tú no? No, piensa la gente que estoy loca, pero no estoy loca ¿Por qué piensan eso? ¿Por los excesos? ¿Por los excesos? Pero ya no, tú Ajá ¿Perdóname, no creo que estoy bien? Ajá ¿Te medican, Elizabeth? Sí Muy bien Rosana, haz Congela toda esa imagen y haz un puente a la vida actual ¿Te das cuenta ahora de la importancia de los límites? En cualquier aspecto ¿Te das cuenta? Sí Ahí están en una situación de alcohol, juventud Y en tu vida actual Cuando hacen falta límites con la familia, con los hermanos o con los hijos Pudiera ser igual de grave, ¿te das cuenta? Ahora vamos a adelantarnos un poco más en la vida de Elizabeth y vamos a ver qué le pasa Vuélvete a integrar allí Y dime ahora qué tiene, qué sucede con ella Se cuelga de un árbol ¿Allí en la clínica? Sí Se suicida ¿Y cuántos años tiene? No más de 20 3 24 Y dime ahora que ya murió tu cuerpo, ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde vas? Revisa por qué parte de tu cuerpo sale el espíritu Por atrás Por la espalda ¿Y hacia dónde va? Está buscando su hijo Se queda ahí buscándolo Ya lo encontró Y ahora que ya lo encontraste Elizabeth, ¿qué haces? ¿A dónde vas ahora? ¿Qué bonito niño? Dime si esos ojitos del niño están presentes en la vida de Rosana Creo que sí ¿Y quién será? ¿Y quién será? ¿Y quién será? ¿A quién se parecen esos ojos? ¿A quién se parecen esos ojos? ¿Hacia dónde te diriges? No lo puedo creer ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me caso con mi hijo ¿Y cómo así? ¿Cómo así que te casas con tu hijo? Cuéntame Pero no No entiendo Él es más grande que yo Recuerda, no analices ¿Cómo es que te estás casando con tu hijo? Sí, me estoy casando con él ¿Y tú ahí cómo eres? ¿Cómo soy ahorita? Elizabeth, regresa lentamente, despacio Regresa en el tiempo Retrocede la película Así como esos carretes antiguos de película vieja Retrocede la despacio Y dime en el momento que encuentras a tu hijo ¿Qué haces? Yo lo estoy viendo porque Yo ya estoy muerta Y él tiene como Cuatro años, tres años Ajá Está jugando Acerca de un vitral muy grande Ajá Trae shorts y tirantes Está muy lindo Ajá Sus ojos son azules, azules Y muy pestañudo Muy pestañudo Ajá Yo solo lo cuido Pero él no me ve Ok Ahora dime ¿Te quedas ahí mucho tiempo? ¿No te vas a ningún lado? No Bien ¿Cómo es el lugar donde estás? La casa es muy linda Pero yo estoy muy deprimida Ajá ¿Te das cuenta? Elizabeth, ¿quieres preguntar a la luz Si ya es momento de que entres? Sí Voltea hacia arriba Ahí está la luz Ve hacia allá y pregunta Si ya tienes permiso de entrar Ya llevas mucho tiempo en la oscuridad Y dime ¿Te permiten? Sí Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Me dicen que si puedo entrar Pero no me quiero oír Te das cuenta ¿Te das cuenta como los apegos detienen? Rosana explícale a Elizabeth Que se va a volver a encontrar a su hijo en esta vida Que si ya le dieron permiso de entrar Aún y siendo suicida Que aproveche esa oportunidad Los suicidas no pueden entrar tan fácil No se va a ir Habla con ella Hazle saber Es importante Explícale que se va a volver a encontrar a ese bebé En la vida de Rosana Elizabeth Elizabeth eres tú En 1950 ¿Quéversion? Entonces ¿Qué quiero? ¿Qué quieres? En el secreto Oye En el futuro Y en la vida de Rosana En el futuro En el futuro ¿La estás convenciendo? Platícame, ¿qué sucede ahí? Ya se va ¿A dónde? A la luz Maravilloso Hiciste un buen trabajo Elizabeth, cuando llegues a la luz, por favor, dime porque te quiero preguntar algo Ya está aquí Bien Si el universo lo permite, revisa esa vida, Elizabeth Dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Que no somos de los excesos Que hay gente que te protege y no entiendes Hay gente que te protege y no entiendes Que te cuida en esta vida y en otras Que te cuida en esta vida y en otras ¿Y qué está pasando ahí? No sé, yo hace noche estoy viendo la luna Elizabeth, desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Rosana? ¿Qué es tu misma esencia pero en esta vida? Que disfrute la vida Que no sea tan materialista Rosana ahora Busca ahí en la luz a Simone ¿Ahí está? Sí Dile que te muestre en tu pantalla mental Cómo fue que murió Cómo terminó esa vida De 1831 Ya estaba muy grande Como 70, 80 años Muere de viejita Muere de cansancio ¿Había trabajado mucho en esa vida? Sí Bien Revisa, ¿se casó? ¿Tuvo hijos? ¿Familia? Veo unos niños Pero son sus nietos No son sus hijos Ok ¿Todo el tiempo trabajo? Sí Pídele a Simone Que por favor traiga a tu pantalla mental Algunos eventos Importantes de esa vida Se casó con Genaro ¿Y quién era Genaro? Un novio que tuvo Que tuvo una muerte muy trágica Bueno, en el mundo Espiritual Hay cosas que nunca vamos a terminar de entender ¿Tuvieron hijos? Sí Dos niñas Bien ¿Qué otro evento importante te muestra Simone? ¿Simone? Pobre pero feliz ¿Qué otro evento te muestra? Muy protectora ¿De quién? De su familia Ajá Pero el Genaro es tan pobre Ajá Pero no hay luz Se ven Alizaban con Con lámparas Ok ¿Qué otro evento te muestra importante en esa vida? No hay luz Bien ¿Qué loco está esto? ¿Qué te muestra? Ya sé por qué me enroncho. ¿Por qué? Porque me estreso mucho. ¿Te está mostrando eso? Sí. Me dice que no me estresé. ¿Qué otro evento importante te muestra ahí? Sí. Tuvo dos hijas y las dos se murieron. Una se ahogó y la otra la mataron ¿Supera esas pérdidas? No, por eso cuida mucho a sus nietos Ok Rosana, revisa si de allí viene el querer resolverles a todos económicamente incluyendo las parejas Es lo que ella me estaba diciendo ¿Qué te está diciendo Simone? Que no me estresa, que no tengo por qué pagarlo de todos Revisa si de esa vida viene el que tú hagas eso Viene de que toda la gente que queremos se muere ¿Te das cuenta? Y entonces das mucho porque crees que se van a morir Pídele a Simone que por favor pida autorización a la luz y retire eso que le corresponde a ella en esa vida de 1831 Simone no encuentra la luz ¿Te das cuenta? Está en la oscuridad por los apegos Le vamos a pedir un mensaje a Simone ya hasta que esté en la luz Habla con ella y dile que vaya a la luz es importante Ella no se va a ir Necesitamos cerrar ciclos explícale Revisa los ojos de sus niñitas las que se murieron y veamos si están presentes en la vida actual de Rosana No me deja verlas Las pone atrás de ella No me deja verlas Dile que está bien que no se preocupe que no quieres importunar Ten paciencia Eres tú en 1831 Explícale que si no cierra ese ciclo tú en esta vida en esta encarnación vas a seguir haciendo lo mismo que ella pero al doble y todo tiene repercusiones porque no hay límites Con paciencia Ya no quiere hablar conmigo está enojada Entonces permite que yo hable con ella a través de tu mente y de tu boca Voy a contar del 1 al 3 y cambias 1 Permite que se comunique a través de ti 2 3 Cambia Simone Seguramente debe haber sido muy difícil para ti de las pérdidas de tus chiquitas ¿Nos ofreste mucho? Lamento mucho lo que ha sucedido No puedo imaginar el dolor que sientes Ni siquiera lo puedo imaginar De verdad lo lamento mucho Pero desde la luz Simona Desde la luz puedes ayudar mejor Y en la luz están tus niñas No están en la oscuridad Ellas están conmigo Llévalas a la luz Seguramente tienen miedo ¿Cómo se llama la que se hubo? Katia Katia, enséñale a mamá dónde está la luz Muéstrale que allá arriba es Explícale que allá está la abuela Explícale que allá está el abuelo Que no necesitan estar en la oscuridad Explícale que en la luz todo está bien Dile a tu hermanita que las tres vayan juntas ¿Ves la luz Katia? ¿Ves la luz Katia? Simone lleva a las niñas a la luz Para poder cerrar un ciclo Dime la vez Sí Excelente Ahora ve hacia allá Ahí está la abuela Está mamá Y dime Simona ¿Ya estás ahí? ¿Tienes a las niñas contigo? Ahora revisa Si van a estar presentes En la vida de Rosana Que eres tú misma Pero en esta vida En esta época Una es hora y dos ¿Te das cuenta Simona? El otro es el mismo cuñón Ahorita estate tranquila Simona Te las vas a volver a encontrar Ahora sí Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? A proteger a la gente que quiero Ajá ¿Y qué mensaje le quieres dar A Rosana Desde esa dimensión de luz ¿Dónde estás? Qué suerte Que va a ser más feliz Y suelta las cosas Rosana ¿Te das cuenta del mensaje Desde la luz Y del mensaje Que te dio desde la oscuridad? ¿Te das cuenta la diferencia? Sí Ahora pídele a Simona Que por favor retire Que pida autorización Para retirar Esa preocupación Que es de ella No tuya Así tú ya sabrás Manejarte de forma distinta Por favor Simona Pide autorización Pide autorización Pide autorización Por favor Rápido Bah Dime Bén Intersted Pide geотр han autorizado ya se fue pregúntale mentalmente si retiro lo que es de ella esa preocupación excesiva no entonces no está en la luz habla con Simona mentalmente puedes hablar porque tú eres espíritu igual que ella revisa que está sucediendo me trae a las niñas a la luz ella no se fue revisa por qué qué le preocupa ella es igual que yo y en qué se parecen se echa la culpa de no haber cuidado a las niñas por tanto trabajo te das cuenta explícale a Simona que necesitamos que esté en la luz para cerrar ese ciclo y tú puedas poner límites con las personas en las que amas porque ya te enseñaron el otro extremo no, ella dice que tengo que cargar con eso explícale a Simona que esa es su vida no la tuya que ese aprendizaje que ese aprendizaje ella lo eligió tú elegiste otro háblale con paciencia que se puede que ese aprendizaje y no se hubieras y no se hubieras 10 minutos y no la tuya y no se escuchar y no la tuya pues... así y no la tuya Creo que ya se va Simona, ¿te perdonas? No me perdono, pero lo acepto ¿Y qué aceptas? Que no era mi responsabilidad ¿Qué no era tu responsabilidad? No podía con todo Cierto, no podías con todo ¿Te perdonas por haber sido tan exigente contigo misma? No me puedo perdonar, pero lo acepto Perdonar no significa aceptar lo que sucedió Perdonar es liberarte De ya no estar cargando eso ¿Me hablan algo que no entiendo? ¿Quién? Ya no está hablando mi mismo idioma No entiendo cómo habla No necesitas entender su idioma Porque eres espíritu Escucha con tu mente Con tu mente No con tus oídos Arrego ¿Qué te dice? No sé, estoy muy tensa Me está gritando Me está gritando, pero Simone ¿Estás con Rosana o eres Rosana? unsere Sonido en los o o o o o o ¿estás con Rosana o eres Rosana? es la misma bien ahora Simón, ¿estás lista para irte a la luz? ya va la luz bien ven con tus hijas, ahora sí las puedes cuidar ahora sí no tendrás que trabajar tanto y hacer tantas cosas tendrás tiempo para estar en paz para cantarles una canción para pasar con ellas todo el tiempo que quieras ahora sí, Rosana, despídete de Simón no se va a ir es muy tarca igual que tú ¿te das cuenta? hace como que se va y no se va, se regresa bueno, ahora háblale un poco más fuerte explícale que todo tiene un ciclo que se debe de cerrar y no dejar cosas pendientes lo que tiene que hacer gracias jure ¿Qué hace? Me ignora. Bien. Ahora entonces, Rosana, entrégale su extrema preocupación por las personas a las que ama. Entrégale su sobreprotección. Eso es tuyo. Dile. Y dáselo. Y explícale que no tiene por qué estar eternamente con esas preocupaciones. Porque las diferentes encarnaciones van a ser así. Siempre preocupada de más por los que ama. Y no hay equilibrio, ni hay límite. Y enséñale la vida de Elizabeth. Tampoco hubo límites ahí. Los límites son buenos, son sanos. Dime, ¿ya entendió? Entrégale lo que es suyo. Y yo te pregunto, Rosana, ¿tú estás dispuesta a poner límites con la familia? ¿Tú quieres poner límites con tu mamá? ¿Tú quieres poner límites con tu pareja? No sé si estoy preparada. Por eso, Simone no lo hace. Porque ella no quiere y tú no quieres. Entonces, así vamos a estar. Viviendo encarnaciones y perdiendo el tiempo. Porque se repite una y otra vez lo mismo. Necesitamos aprender a perdonarnos, a ser flexibles y a darle a cada quien lo que le corresponde. Pero yo no puedo tomar la decisión por ninguna de las dos. Cada quien tenemos nuestro libre albedrío. Ayúdenme a que se vaya. Yo no puedo con ella. Vamos a empezar a mostrarle cómo poner límites. Es malvista que yo. Explícale que tú hoy vas a poner un límite con mamá. La vas a ayudar, van a ser equipos, sí, claro que sí, pero no tanto. Tanto no. Una ayuda sí es bonito, eso está bien, pero mucho no. Explícale que vas a ayudar a tus hijas y las vas a cuidar y darles lo necesario, pero tampoco vas a hacer todo por ellas. que hoy te comprometes a dejar de estar resolviéndoles la vida a tus parejas. Que dejarás de ser la mamá de todos. Explícale y comprometete. ¿Lo estás haciendo? ¿O no lo quieres hacer? Siento que si no lo hago, ya no están bien hechas las cosas y me pesa mucho mi espalda. Pues claro, pues cómo no te va a pesar. Trae el costal de todos, pues cómo no. Simone, te das cuenta en esta encarnación de Rosana cómo te va a estar pesando esa vida anterior. ¿Te das cuenta en esta vida de Rosana cómo te pesa la espalda? ¿Te das cuenta cómo vayas a perder las relaciones sin querer hacerlo? No puedes seguir viviendo encarnaciones inútiles, sin aprendizajes. Hay que aprovecharlo. Y aunque Rosana es una persona fuerte, también ya está cansada. Y dime, ¿quieres cerrar este ciclo, Simone, o no? Porque ya te llevo hablando mucho rato. Ya te invité a reflexionar mucho rato. Pero yo no puedo decidir por ti. Ahora ya voy a despedirme. Quiero ayudar. Pero si tú no quieres, yo no puedo. Y si Rosana no quiere, tampoco puedo. Yo respeto tu libre albedrío como lo respetó Jesús. ¿Quieres hacerlo hoy? Ayúdame a irme. Bien. Volte hacia arriba donde están tus hijas esperando. Ahora sí ve en paz. Rosana, envuélvela con una luz blanca. Que la paz del universo te acompañe siempre, Simone. Que tus próximas generaciones serán con nuevos aprendizajes. no el mismo, nunca más el mismo aprendizaje. Y llévate contigo lo que te corresponde. ¿Y qué está pasando el brazo? Ojalá no que se vaya. Hazle saber que esta reencarnación será diferente, que sí valdrá la pena, que no será inútil. hay muchos esperando un cuerpo. Muchos. Tenemos que aprovecharlos. Ahora sí, Simone, me despido de ti. Ve en paz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Y ahora sí, Rosana. pon en tu corazón, pon en tu mente límites. Flexibles. No estamos hablando de dejar votados a todo mundo ni hacerles caso nunca. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de flexibilidad. Si antes dabas 10, ahora nada más van a ser 5. Si dabas 5, bueno, ahora solamente vas a dar 2. Eso es una buena ayuda, y cada quien se hace cargo y les devuelves su dignidad. Las personas necesitan dignidad. Las personas necesitan dignidad. detrás de ella, protegiendo y cuidando. Con cuerpo o sin cuerpo, la abuela está ahí. Ya te lo demostró Simone, te lo demostró Elizabeth. La muerte no existe. Devuelvele a mamá su dignidad. dejará de sentir miedo porque sabrá solventar sus propias situaciones. ¿Quieres perdonar a Adrián y Alejandro? Sí. Desde lo más profundo de tu corazón, desde allí, devuélvele su dignidad. Y perdona. Y perdona que por querer resolver todo como Simona. Ya no eres Simona. Ahora eres Elizabeth, una mujer que se puede dar permiso de pedir, de necesitar, de recibir. Ahora visualiza tus dos partes, la masculina y la femenina. y dime ¿hay equilibrio o no? Siéntela. Energéticamente siente cómo está tu parte femenina y cómo está la parte masculina en ti. Esa más la masculina que la femenina. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a equilibrar. Baja un poco más la masculina y sube la femenina. ¿Qué significa que seas más hombre que mujer? Ajá. Significa que estás desequilibrado. Solamente hay que poner un poquito más de equilibrio. Así es cómo funciona. Subir esa parte femenina no significa depender. No no significa inutilizarte o ser débil. ¿No? Es simplemente ocupar un lugar dentro del sistema y no brincarte a otro lugar que no te toca. ¿No? Porque por eso se descomponen las relaciones. Porque ocupas un lugar que no es tuyo. ¿Te das cuenta qué bonito es aprender? ¿Te gusta? Ahora sí podrás estar preparada para que llegue un hombre fuerte a tu vida. Para que no le quites su dignidad. Un hombre que sabrá tomar decisiones que te protege a ti y a la familia porque los hombres necesitan hacer eso. Es parte de su naturaleza desde el tiempo de las cavernas. Y dime ¿ya está equilibrado eso? ¿No? 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 Repite muchas veces en tu interior merezco recibir merezco pedir merezco 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 unas vacaciones merezco descanso merezco atención merezco apapachos y eso no te hace menos valerosa ni importante te hace más y dime ¿ya estás lista? Bien ahora sí despídete de Elizabeth porque nos había faltado le damos las gracias Elizabeth gracias por lo que nos mostraste hoy asegúrate de retirar de Rosana cualquier cosa que sea tuya ve en paz y que la paz del universo te sigan acompañando siempre ahora sí Rosana prepárate porque vamos a regresar yo voy a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando poco a poco a la aquí a la hora a este lugar donde nos encontramos te sientes descansada descansada tu cuerpo muy ligero estás en paz te sientes alerta totalmente alerta permitiendo que las personas que te acompañan tengan su dignidad te sepan dar y tú sepas recibir porque mereces si mereces repite eso muchas veces para que se quede bien tatuado ahí en tu corazón en tus venas en tu sangre en tus huesos merezco que me cuiden merezco que me den estamos regresando uno dueña de tu mente y de tu cuerpo estamos regresando dos estamos regresando tres cualquier incomodidad se va te sientes alerta pero sobre todo feliz sabiéndote merecedora seguimos regresando cinco despierta qué locura buen trabajo te das cuenta qué interesante oye si es verdad qué interesante te percatas cómo te muestran una vida de excesos las dos porque Simón Simona o Simone estuvo trabajando todo el tiempo desde niña tanto trabajan que inclusive descuida a las hijas una se ahoga y la otra la matan y en la vida de Elizabeth no pasa lo mismo también entonces no podemos seguir viviendo vidas inútiles sin aprendizajes ya pasó una vez se queda en la oscuridad le dan permiso oportunidad ahora sí ve y sigue en los excesos ahora se emborracha ¿te das cuenta? no pone límites a mí lo que no me asombró que para mí una persona que según yo no es importante en esta vida me lo tope en las otras dos vidas anteriores y es el único que me saca de mis broncas es el que siempre ha estado contigo acompañando qué bonito ¿verdad que sí? también eso lo pactaste ustedes dos se pusieron de acuerdo en algún lugar y dijeron ok yo voy a ir ahí y te voy a echar la mano qué bonito así es de que recuerda en esta vida tú viniste a aprender yo creo por eso lo quiero tanto pues claro ¿qué viniste a aprender aquí? a poner límites no hay de otro porque ya llevas dos vidas una de 1831 ¿te das cuenta? por el amor de Dios son cientos de años puedes seguir así no no por Dios son vidas inútiles terminas suicidándote por favor ¿qué va a pasar en esta? no ya son límites a mí me explicaron una vez mi maestra uno de mis de mis maestros ella se llama Estela ella me explicó mira a la gente con la dignidad que tienen a su papá y a su mamá atrás de ellos cada vez que entre un paciente no lo veas débil abatido no puede pobrecita persona no devuélvele su dignidad mira a sus padres atrás de él y entregale su responsabilidad eso es lo que yo le digo a mi mamá que ya no entiende le digo los papás son para resolverle la vida a los hijos no a los hijos a los padres pero cuando un hijo se sube al lugar de esposo pues porque se va a apurar ella si tú estás cumpliendo la función de proveedor si te das cuenta cuando desocupamos nuestro lugar y nos vamos a otro que no nos toca el sistema se conflictúa entra en crisis y tú terminas cansada con ronchas la espalda pues claro porque estás ocupando un lugar que no era tuyo entonces yo no nada más le doy a ella el consejo me bajo a mi lugar ella está acá como la jerarca entonces yo soy equipo con ella le doy el apoyo pero no ocupo el lugar de proveedor de ella le regreso su dignidad ay eso es bien bonita no creas ojalá Dios quiera me sirva claro que sí porque ya te diste cuenta ya te enseñaron ahora sí te toca a ti gracias mano hiciste un buen trabajo te felicito gracias a ti quisieras que compartiéramos tu sesión en la web no con cuadritos tampoco no porque digo nombres que no debo de decir está bien ¿cuánto tiempo crees que con cuadritos sí ok sí sin que aparezca mi nombre vamos a tener que editar todo el video pero bueno creo que hay muchas rosanas sí ¿cuánto tiempo crees que llevamos ahí en la sesión de hipnosis? no tengo idea no ni tantito no guau ¿qué? es la una guau debimos haber terminado hace una hora hiciste un buen trabajo pero hubo mucha resistencia en todas las vidas ha sido muy necia y lo seguiré haciendo pero ahora con otro enfoque está bien tener carácter es bueno te forja lo que eres y mira el resultado está bien pero hay que meter más inteligencia emocional ya me estoy brincando a un lugar que no me toca me regreso a mi lugar ya estoy queriendo ponerme acá no 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 a ver me vuelvo a acomodar en mi lugar te pasa seguido lo que no 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 me pasa seguido por eso te 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 sugerí si subimos el video no se lo pido a todos los pacientes solamente los que creo que nos pueden así como quedar más información enriquecimiento es cuando lo les sugiero si si subela con cuadritos no pasa nada bien pero se lo voy a enseñar a ya sabes quién si creo que si es importante ¿verdad? si hoy es 4 de junio del 2017